Piedra Azul Opuesta a la otra, que avanzaba en sentido inverso para arrojarla al olvido definitivo. Por eso Calpucurá es el nombre, es el grito que todo lo significa. Por eso resuena por el sur, alentando a las parcialidades indígenas, sosteniendo la fe de los pueblos, convocando a la confederación y a la resistencia. Piedra Azul Vive en tu monte mamuelche, cosecha tu manzanar, que tus árboles protegen Calpucurá. Suelta tu potro ranculche, guerrero del carrizal, que tus caballos vigila Calpucurá. Memoria de nuestra tierra, que el guinca quiere aventar, potero, monte, río y viento, Calpucurá. Calpucurá, Calpucurá. Te cuelche aparta del río, tu fría mirada austral, que su corriente deriva, Calpucurá. Deja moluche al oeste, hundirse el sol en el mar, que tu alta noche recorre, Calpucurá. Memoria de nuestra tierra, que el guinca quiere aventar, potero, monte, río y viento, Calpucurá. Calpucurá, Calpucurá. 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 Gracias por ver el video.